Ella es una turraca y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las iMac, nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca, rompe con el taca Hoy salgo con la itaca, repartiendo placa Y le dicen la turraca, mueve la butaca Rompe con el taca, rompe con el taca Y le dicen la turraca, mueve la butaca Rompe con el taca, anda con la paca Y le dicen la turraca, mueve la butaca Rompe con el taca, siempre con la paca Yeah, fumando pa' de blona dentro del BM Ella me pone malvado, tiene un culo XL Los turracos siempre activos, putos para los billetes Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe En mi coro cero feca, la gatita prende y quema Tapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parizones La turraca quiere que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca Taca, rompe con el taca Taca, anda con la faca Y le dicen la turraca, mueve la butaca Taca, rompe con el taca Anda con la faca Taca, raca, taca Lielo en el cuello y en la jarra La guacha poder en el baúl Y como campeón quiero pistearlo Quiero quemando blones Gorilla Glue Bajase tú Mientras del capo se acaba Los booty aplotados Los tics agotados Los míos afilados Los tuyos agilados Andamos blimblinados El combo está activado Los tics agotados Los míos afilados Los tuyos agilados Andamos blimblinados El combo está activado Hangueo, perreo, twerkeo Tú reo pa'l suelo Pica, pica y enrolamos De nuevo set Tu to' lo quiero a tú No violó Quiebra hasta que no me diga Basta, baby, no desacelera Y le dicen la turraca Taca, mueve la butaca Taca, rompe con el taca Taca, y anda con la faca Y le dicen la turraca Raca, mueve la butaca Taca, rompe con el taca Taca, anda con la faca Bu, 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 tu Raca tabú Estoy buscando una turraca Que anda en el hood Estoy metiendo 5 gramos Dentro del backwood Pa' llegar al party Capsuleando con la crew Ey Shorty, levántate el shorty Mostrame ese booty Que ese marca está con Joggin Ustedes son personajes Está bien que hagan un cómic Federer en el tenis Ya se conocen mi story Voy con los bandidos El party encendido Soy el martes 13 De esos resentidos Tony Montana me dijo Que el mundo es mío Y que mire a los ojos Y de alguien desconfío ¡Squad! Dale turra, bájalo Súbelo, dale low Un pasito prohibido Que yo te lo doy Dale turra, bájalo Súbelo, dale low Y la guacha se me pega Porque ella está puta Está puta, puta Está puta, puta Está puta, puta Ella se me pega Está puta, puta Está puta, puta Está puta, puta Está puta Este es el motherfucking remix Galetti, Maxi, baby Plant boy, yeah Bruno, L.C. Me lo aguanto Tres está justo Y la guacha se me pega Y la guacha en la taca Y la guacha en la taca Te acomodo en la butaca Taca Rompe con el taca Taca Y la guacha en la taca Te lo dices en la turraca Como el el la butaca Taca Rompe con el taca Siempre con la placa Taca Yeah, fumando pa' de Nona Dentro Hola, Bit Gracias.